...una parte de la responsabilidad cuando fue también presidenta del Día Municipal. Mi esposa Hidalgo, que por cierto descendía a una atenta disputa, pero no estaba presente en este evento con más intención, le envía de manera especial a ella un saludo. Y por cierto, también el reconocimiento a la doctora que ella hizo, y de que estamos seguros, Hidalgo y el servidor, que hará una vez más su único esfuerzo a atender como se merece la gran familia más de 10, y particularmente los sectores más vulnerables de la misma. Felicidades, señora, y estamos seguros que tendrá todo el éxito. Quiero hacer también un público reconocimiento a quienes me acompañaron a lo largo de casi estos cuatro años y medio de los diferentes cargos de representación en el ayuntamiento de las dos administraciones, y por supuesto también desde el Congreso de Estado. A nuestras diputadas, señores diputados, de la legislatura cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco, porque sin duda en ellos encontramos siempre, y aquí particularmente para mi amigo, quienes tuvieron ese alto honor de servir con diputadas y diputados, la correspondiente acción vinculativa para el trabajo propositivo, que nos permitiera seguir generando el mejor progreso de desarrollo para mi amigo. Para todas y para todos ellos, muchísimas gracias por todo. Amigos y amigos todos, cuando me propuso el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gobernatura del Estado, y en aquella ocasión en la alianza con el Partido Recolonista y el Partido de Trabajo, venimos a Manzanillo con la esperanza de obtener la confianza de los manzanillenses. Aquí, una vez más, lo quiero repetir, jamás en el tiempo que me quede de vida, quiero decir que las gestiones que encabecé con los legisladores locales, federales, las autoridades municipales, nuestros directores de API, nuestros líderes geniales y toda la comunidad porcuaria, para generar el desarrollo porcuario en la zona norte, atendiendo también el llamado de las organizaciones sociales y generando siempre un consenso a favor de un diálogo constructivo que nos permitiera fortalecer el progreso de Manzanillo, está afortunadamente en buen camino. Hoy, a mí, podemos afirmar que oramos algo que los manzanillenses tenían con un sueño, que están dedicados los recursos para la construcción de la nueva red perubierna por el margen norte del segundo barco de la cumbre de la runa de Cundia y, por supuesto, para la construcción del túnel que por fin sacará del centro de Manzanillo a la runa de Cundia. Y, por supuesto, con el esfuerzo prometido, tenemos las mejores acciones. A eso no son prometidos. Hoy, tan solo le decimos, que nos vamos por la satisfacción, sí, del deber cumplido. Pero más allá de ello, con la satisfacción de la relación armónica y cercana que tuve por todas las iglesias. Una gran familia que siempre nos apoyó, que siempre nos impulsó y que sin duda constituye un pilar fundamental en el desarrollo de Colina. Debemos reconocer, como hizo el gobierno...